El señor Roberto Micheleti en este momento, cuando la periodista de Radio Globo y 10 días le interrogó sobre esta reunión de empresarios y que le quitaron respaldo, su respuesta fue bajante. Yo no acepto presiones de nadie. Nos parece que deducimos en efecto la realidad es que el viernes por la noche y hoy sábado también, perdón, ayer sábado en la noche y en la madrugada se han reunido un grupo de empresarios de la capital o del país que son también promotores de este golpe. Han sido los promotores de los que han estado financiando este golpe. Sin embargo, ante la dimensión de la crisis, ante la dimensión del problema, sentimos que están como tratando de retratar. Le han propuesto a Roberto Micheleti Bahín una salida negociada y esa salida negociada pasa por la presencia de Manuel Zelaya Rosales aquí en la capital, aquí en Honduras. Aparecen y acuerden la información que tenemos nosotros. Dino Fuentes, sí de dignidad, vinculada exactamente a estos grupos, nos dijo, Roberto Micheleti no acepta ninguna salida negociada en este momento. Nosotros nos vamos a ver obligados a retirarle el apoyo y luego, pues, a ver, vamos a seguir negociando con la embajada y en Washington para ver de qué manera sacamos al país del gran problema. Esta es la realidad. Los empresarios que estuvieron reunidos anoche son Chukri Kassi, de ascendencia árabe, casi todo. Chukri Kassi, por cierto, es el empresario de la energía eléctrica. Don Ricardo Maduro, que es un expresidente del Partido Conservador del Partido Nacional. Don Jorge Alaraes, un prominente empresario de las maquilas. Don Rafael Villera, que es de las telecomunicaciones en nuestro país. También el abogado Jorge Ramón Hernández Arcerro, que lo trajeron de Nicaragua, donde se encontraba, por cierto. Y Don Camilo Atala, que es uno de los prominentes banqueros de nuestro país. Todos ellos se reunieron buscando, repetimos, una salida negociada al conflicto. Frente a las texturas de Roberto Michireste, dijeron ellos, bueno, le quitamos el apoyo. Se han retirado. Aparentemente ya no apoyan este gobierno de facto. Y han dejado solo Michireste y cobre respaldo de las fuerzas armadas. Eso es lo que está pasando aquí, en este momento, mientras esta manifestación, esta magna manifestación avanza. Como he dicho, ya se encuentra instalada en el aeropuerto del Tocontín. ¿Se sabe de algún otro sector que también haya restado el apoyo al gobierno de facto? Bueno, en este momento, yo aquí podría estar especulando un poco, pero de todas maneras, lo que hemos visto, en el caso de la policía, por ejemplo, cuando se les quiso obligar por parte del ejército a que retuviera a los manifestantes a cierta distancia, definitivamente se dieron. Hablamos con un oficial de la policía y nos dijo que tienen órdenes superiores de no confrontar a los manifestantes. Y que frente a la presión y a la magnitud de la manifestación, mejor se dían y se retiraban y le dejaban eso a manos del ejército. Entonces, esa fue la información que nos dieron a nosotros. Señor Romero, muchísimas gracias por esta información. David Romero, director de Radio Globo.